Estas son las runas que se utilizan con Yasuo, vale, las más utilizadas, que son precisión, conquistador, triunfo, leyenda, prestreza, golpe de gracia y luego de comer secundarias, valor, revestimiento de huesos y crisalidad, y luego evidentemente, pues, flash y prender. Así que, pues nada, vamos a ver qué tal nos sale la partida, espero que no me toque un Zed, en serio, de verdad, que espero que no me toque. Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Yasuo Mid, vamos a ver qué tal, chicos, os dejo las runas en la descripción, en un link, como siempre. Y pues nada, vamos a ver qué tal, yo que sé, hace bastante que no comento, vale, aviso por lo que se me hace un poco raro, pero bueno. Deciros también que agradezco muchísimo, como siempre os digo, los likes y los comentarios los agradezco de corazón, en serio. Así que, pues ya sabéis, si os gusta, pues dale un like, que tampoco cuesta mucho, cabrones. Y pues nada, vamos a ver qué tal. Ya sabéis que la Q tiene dos cargas, a la tercera sale este tornadito, y entonces lo vuelves a la Q y tira eso, ¿vale? Si das a alguien, pues lo levantas. Así funciona la Q, mira, hemos dado una, ahora damos la segunda, y ya para la tercera tenemos el tornadito. Por cierto, estoy jugando con todos estos, lo único que solo habla, bueno, os iba a decir, solo habla uno, no solo habla dos, que diga. Pero solo habla dos, solo uno, ¿eh, Mar? Pues hablar. Hola. Hola. ¿Por qué? Hostia, ha hablado. ¡Dark está vivo! ¡Está vivo! Bueno, chicos, luego esta es la E, ¿vale? Vale, espera, se me ha ido ahí al mínimo. Esta es la E, y si la juntáis con la Q, si hacéis EQ, hace esto, ¿vale? Hace como... Tampoco lo vamos a hacer mucho, porque Twisted tiene rango, ataca a distancia y eso jode muchísimo, así que... Y el jungla es G, ok. Interesante. Por suerte no me ha tocado ni otro Yasuo, que odio los espejos, ni... Ni un Zed, que odio a los Zed. Esto es un asco atroz. Vale, esto es la pared, lo que hace es... Parar... No para todo, yo creí que sí, la ulti de Lux, por ejemplo, no lo para. Yo creí que sí, pero no. Ah, qué pena, ahí lo he hecho muy mal. Es que, ya solo en los primeros niveles tampoco es que sea aquí la hostia. Luego ya sí, luego ya veréis que se maximiza la Q, ¿vale? Por cierto, chicos, de ahí la E. Os aconsejo también que si, por ejemplo, este Twisted a principio os jode mucho, por ejemplo, si a mí me hubiera jodido mucho, mucho, al nivel 1 o al 2, pues a lo mejor en vez de darle la E como segunda habilidad me habría subido la W. Para poder farmear, ¿no? Sin que moleste, pero no, parece que no me molesta mucho, que digamos, parece que juega muy defensivo. Por lo que mira, para mí eso está fenomenal. Yo creo que este Twisted tendría que jugar un poco más agresivo, yo creo. Ya que tiene rango, me podría joder bastante, te voy a farmearme esto. ¿Ves? Ponemos la pared y no me puedo hacer nada. Así que nada, más ojo a defensivo, ¿vale, chicos? Voy a tirar la Q muchísimo más hacia la derecha, porque parece que siempre que tengo la Q, siempre que tengo el Tornado que lleva, se va hacia allí. Se va en plan hacia allí y digo, pues mira, vas a intentar ahora hacérsela ver. Pues nada, estamos jugando de defensivo, esto es muy aburrido, lo sé, chicos, lo sé. Vale, le di, por fin, coño, no le he dado a ni uno, tío. Pues eso es lo que hace, ¿vale? Le levantas y... Y ya sabéis que esa la... Vale, falló eso. Uy, no tenía la Q, qué pena. Si no, podría haber... Hecho E más Q. Luego puedes hacer E más Q teniendo el Tornado, que entonces lo que haces es... Vas hacia él, le das con la Q y le levantas. Vale, hace la misma función, pero... Junto con la Q, pues... Joder, macho. Marietas cartas, eh. Aquí el Yu-Gi-Oh este. Vale, qué pena, Diego, le doy. Vale, G-Bot, eh, chicos. Vale, eso es lo que hace, ¿vale? Es que quería enseñarlo. No, la carta. Vale, tengo la ulti, tengo la ulti. ¿Quién es el Funga? Dark, ¿no? Sí. Oh, 0-2-bar. Tengo la ulti, eh, Dark. Yo soy la ulti, si un personaje se levanta, le tiran la ulti y, pues, bueno, ya lo veréis. Va hacia él, le da de hostias en el aire. Y luego le hace caer al suelo. Tengo la ulti, yo creo que podría matarle. Está pensando en hacer un Flash EQ. Para levantarla ahí rápidamente. Nada, yo creo que se ha ido a base, eh. Ah, no, está ahí. Ok. Va a venir. G-Gi, ¿sabéis dónde? Vale, G-Gi está en bot, ¿no? Allí está en el Blue. Ah, qué pena. Quería levantarle con la E más el Tornado, pero no. Vale, vamos a guardear. Vale. Estoy yendo. Ya veo, ya. Cago una hostia. Nada, me matan. Oh, o no. Vale, tengo el Tornado. Buah, me he salvado, chaval. Oh, madre, niño, madre. Vale, buenísima. Vámonos. Os aconsejo, siempre que baqueéis, nunca abréis la tienda, ¿vale? Estar siempre mirando al campeón, por si justo os aparecen y eso. Y al llegar, clicáis aquí y entonces ya se abrí la tienda, ¿vale? Parece una clipodez, pero ganas ahí unos cuantos segundos. Vale, nos pegamos esto. No me he pillado las botas. Pero bueno. Pero volvemos a velocidad de ataque. Quieras que no. Contra la Twister. Te acercas, das una Q, un básico, te vas, vuelves a acercarte con la E, otro básico, otra Q. Y así. Ya sabéis, vais usando la E. No podéis usar la misma E con el mismo objetivo, ¿vale? En el rato, en X segundos. Vale, eso es la ulti. Ahí está. ¿Por qué he entrado a full? Porque ha gastado el flash. No sé si os disteis cuenta, tienes que estar muy atentos siempre a eso. A cuando tu enemigo gasta el flash. Y ahí lo usó aquí, conmigo. Así que sabía que no tenía flash y dije, mira, voy a poder abrir la full y ya está. Y es lo que he hecho. Vale, voy a bot. Voy a bot, ¿eh, chicos? Estoy bajando, estoy bajando. Lo único de aquí tenía un ward, creo. Lo puso antes G, si no me equivoco. Pero bueno. Oh, vale, mira, viene G. Qué pena. Porque estaba aquí Twisted, que si no... Vale, le ponemos la pared. Y si os habéis dado cuenta, el stun, la carta amarilla, que lo que hace es stunear. No me ha stuneado, no me ha hecho nada. Ni me ha dado. Está bastante rotilla, está bastante rota la pared de Yasuo. Eso sí, te lo has usado muy bien, porque si no... Vale, G yo creo que estará aquí a mí. Yo creo que me van a gankear a full. Ah, vale, mira, está en bot. Perfecto. ¿Ves? Vamos, volvemos. Y ya sé. ¿Ves? Volvemos a pararle eso. Usamos este mino para acercarnos. Vale, perfecto. Bueno, nos alejamos. Uy, un poquito más y le doy. Vale, G yo creo que puede estar viniendo, porque estaba en bot. A lo mejor ahora viene a mí a gankear. Vamos a dejar ahí un guard. Yo os aconsejo que más que dejarlo ahí, yo lo dejaría aquí. Más siendo G que no puede saltar la pared ni nada, pero bueno. Da igual. ¡Oh! Vale, vamos. Perfecto. ¡No! No, tío, no. No, 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 el minion. No, 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 no. ¡Hell! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! No puede hacer nada ahí, tío. No puede hacer nada. ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! Puto G, está aquí todo el rato en mí, tío. Quiero hacer amigos y no. Pero bueno, ha salido bien, ha salido bien, ha salido divertido eso. Mano, yo hasta el día habría quedado de puta madre. Mar, puedes hablar un poco, ¿eh? Joder, la otra. Ya soy un poco. A ver, habla. Joder, mal. Tampoco habla eso así. Es que madre, ¿tú? Tú que siempre estás ahí, que no te callas y riendote. Joder, por favor. Tú que estás en top, ¿no? Sí, eras Garemse. Ah, ya sé que la pasiva es ese escudito de Yasuo. ¿Ves eso que se recarga debajo de su vida? Es lo del escudo. Buah, qué pena. Tengo ulti en breves, tío. Qué pena, loco. ¡No! Me la he hecho, me la he hecho, me la he hecho. Qué pena, tío. ¡Lol, lol! ¡No! ¡No! ¡No me lo creo! ¿En serio me ha matado, tío? Qué fail acabé de cometer ahí. Cagada. Lo siento mucho, chicos. Cagada, pero a lo bestia. Eso es por jugar tan, tan agresivo ahora. Ve, me pasa siempre con Yasuo, que llega un punto en el que juego demasiado agresivo. Va, qué cagada, tío. Fíjate, creí que no me ha matado ahí, eh. Es más, mira, tenía flash y prender. Digo, nada, aquí le mato. Pues no. 7-0 va Twitch. No me lo creo, tíos. Creo que habéis hecho. 0-4 y 0-3. Joder. Vale, vale. Vamos a jugar. Vas a jugar serios. Vas a jugar concentrados aquí, de verdad. Vamos a ponernos serios. Que veo que, hostia, yo no sé de qué vamos tan, 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 tan mal. 3-12. Madre, tú. Hostia. Esto se puede ganar, eh. Eso está claro. Mi vein me quita mucho. Uy, me la ha comido esa, pero vamos. Es ahí donde casi siempre se guardea, ¿vale? Un guarda aquí, un pinga aquí, a por ser. Y si no hay, pues aquí a lo mejor, pero... Tío, mira a bot. Estoy yendo a bot, ¿vale? Chicos, voy a bot, porque es que mira, tíos. Graves, ayuda en bot, porque si no... Estoy yendo, ¿vale? Estoy yendo, estoy yendo. Buah, chaval, buah, chaval. Buah, chaval. Ya está, es que he hecho eso, porque es que si no veo que... Vale, perfecto. Voy a por allí, voy a por allí. Voy por aquí, voy por aquí. Va, chicos. Ah, bueno, que ha pillado a este, güey. Va, voy. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Tengo una pared, así que en cuanto... Tire el stun... Se lo paro, a ver. Joder, macho. Nah. Bueno, al menos, mira. Me acuerdo de hacer dos kills. Y he hecho el flash rápidamente, porque es que no me fío. Porque... Digo, no voy a ser que te hagan flash. Es que no sabía si tenía flash, si no, si... No, ten cuidado, lista. Ten cuidado. Tengo ulti, ¿vale? Pero ten cuidado. Espérate. Mira, tú vete a vos. Te... Bueno, no sé. Si has robado... Yo que sé. Es que estamos bastante jodidos ahora. Vale, a ver. No, pero... ¿Por qué no has hecho el combo, Alistar? Ah, putada, tío. Le vas a hacerlo y le pillamos. Bueno, aunque es con Rakan. Es que va... 9-1 va a Twitch. Me cago en la hostia, chaval. Qué asco tiene, qué asco. Foc. Sí, 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 sí. Yo... Cuando vosotros queráis. Vamos. No, a ese no le pillo. Paso de tirarle la ulti a Rakan. O pilla Alistar o... Alistar. Ah, Twitch o... Paso. No, mi ping. Cabrones. Un saludo a José. Yo no puedo soportar. Un besito, Aguirre. Oh, un baile. Oh, oh, justo. Lo siento, Dal. No lo había visto. Cuidado, Alistar. No. Qué putada. Mete demasiado. Lo habéis visto, ¿no? Mete una burrada, tío. Nada, ten cuidado, Draven. Draven, ten cuidado. Ves, por eso. 0-7. Madre, tú. Me voy a pillarme las botas, ya. No, esta partida se puede ganar, eh. Oh, qué pena, tío. No has hecho ahí mal. Va, salgo en 6, eh. Esto será nada. Hacerme caso. Esto está... No. Vas a poner, no es serio, chicos. Pero sí, está complicado. No te evoqueo. Tienes tú 4 kills, yo una. Solo tenemos 5 kills. Pues yo. Ah, me cagas lo que sí podemos. Que tenemos a amar ahí con Garen. Sí, perdiendo. No. Yo le he pingüeo 50 veces que estaba allí. Que me lo había visto. Estaba farmeando. Sí, lo piqué yo. Vale, va. Bien. Está bien. Voy a top. A ver si puedo hacer algo ahí en top. Vamos a por Vayne. Es que está bien. Vayne a Garen le jode muchísimo. Sí. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. No tengo ulti aviso. Se va a matar. Vale. Tú corre. Tú salgo corriendo y ya está. Hostia. Vale, no. Menos mal, eh. Digo, está más muerta. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vale, bien. Vea, es que esto se gana. Hacedme caso, hostia. Esto está... Esto se puede ganar. ¿Complicado? Sí. Y mucho. Pero... Esto se gana, hombre. Hazme caso, Omar. Hazme caso. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Tengo la pared, eh. Tengo la pared. Mierda. Vi cartas y dije... Va, tengo ulti alistar. Pilla a alguien. Vale, perfecto. Perfecto. Buenísimo. Vale, bien, 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 bien. La cosa va bien. 7-3 voy. ¿Queras que no? Estoy fedadilla. No, pero ¿qué haces? ¿Alí? ¿Loco? ¿What? ¿Pero por qué se ha metido? Ni puta idea. No, tío. ¿Pero hasta dónde? ¿Cuánto tarda la ulti de Twitch, tío? ¿Cuánto tarda, tío? Por favor. Pero, tío. Digo, se le habrá terminado. Una mierda me seguía dando. Joder. ¿Cuánto dura, tío? No, hostia. Pero es que, alistar, ¿por qué coño te has metido ahí? Es que no entiendo, tío. Se ha motivado, se ha motivado. Se ha motivado, eh. La vista aquí, lo braza, cosa. Va, alistar, y ha dicho, venga. Te va, te va a empotronar. Ya, no olvídate. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Yo que tú me vaquearía. Tú vaquea, 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 vaquea. Ah, me ca... ¿Ves? Bueno, me voy ya. No, silencia. Bueno. Fíjate, yo habría silenciado a Twitch. Y lo habría dado, a ver, hostias. Porque vamos. Me va a suar mal igual, pero... Voy para allá. Pero Ana, muy buena. Mira, Vayne, ahí con los puntos suspensivos. Ana, pringa. Porque es más. Armar te puede, y ya está. Lo he puesto en mayúsculas. Le tengo una colleja con la patata. Mi sobrino, que ha tocado la puerta, ha dicho algo y se ha ido. No es que no ha escuchado. Vale, te salgas. O sea, es una tontería. Romper mi... Si podéis, please. Yo estoy en top. ¿Empezar ya el partido o algo, a lo mejor? A ver si va a ser eso. Ah, por cierto, chicos, que no os lo he dicho. Cuando usáis dos veces la E, consigue más ataque, ¿vale? Más daño de ataque creo que era, ¿no? Cada vez que se usa el daño básico, el siguiente... Vale, ves. Aumenta al 50%. El siguiente básico creo es. Ay, mira, está el bicho este. Bueno, está Twitch, pero bueno. Me da tiempo de hacérmelo esto. ¿Ves? Ah, te veo Twitch, coño. Hostia. Tengo ulti, eh. Tengo ulti, tengo ulti. Vamos a listar. ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Vámonos! Estoy yendo. ¡Vámonos! Voy por aquí, voy por aquí. Vamos a listar. ¡Corre, corre! ¡Oh, qué pena! Casi se la hace. Yo, vale. Tengo a prender, tengo a prender, tengo a prender. ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Vamos! Vamos a por este también. ¡Qué pena! ¡No! Hizo flash. ¡Cabrón! ¡Asqueroso! ¡No, no, no, no! ¡Se va a ir! ¡No! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Se fue! ¡Eh! ¡Varón, varón, varón! ¿Varón? ¿Varón? Yo lo veo, eh. Vamos a hacerlo, Varón, rápidamente, chicos. Hemos matado a todos, casi, pero... Y Twister no tiene ulti, así que... No pueden ver qué estamos haciendo ahora, exactamente. Esto se lo para, ¿no? Los básicos de esto, era... Sí. Vale, gasto perfecto. Buenísima, chicos, buenísima. ¡Uh! ¡Cómo se lo hemos hecho ahí, por favor! Ha quedado precioso. No me cagaba, ¿no? No tenías maíz. No se lo hago, Chair. Ya, me imagino que hablan. Lo estaba pensando, Diego, que este no tiene... Pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa... ¡Kance Champ! ¡Quedo proazo, eh! La jugada ya es, tío. Me ha encantado esa ulti a tres a la vez. ¡Cómo mola, eh! Te sientes todo poderoso cuando ves ahí... Allá sudando hostias en el aire a tres. ¡Oh! Te está jome el puto, amo. Tío, está aquí, tío, está aquí. va 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 tu ya sabes esa lista tu pues me lo haces con bazo uy que mal, lo he hecho muy tarde, que fail he hecho ahí cuidado chicos, cuidado tengo aquí ping, tengo ping eh, podemos ponerlo aquí, mira no tiene ward espera espera espera, pillamos a alguien seguro, por cojones tío jajajaja pringos, ves te lo he dicho de ahí pillamos a alguien, hasta luego vamos nada, todos a mid y tiramos inibi, yo creo que tiramos hasta el inibi, fíjate por eso lo digo, a Sheba y pusamos los dos inibi, hacemos dos inibi uh, lo han hecho bien ahí pero yo mejor, jaja vámonos vámonos, que bonito oh, oh que bonito por favor, ha quedado precioso eso no me jodas que ganamos ya la partida tú, no me jodas mira pongo esto ah, lo veo es que la pared, parece que no, pero a Twitch le jode que flipas tío se posiciona, vale, tira la ult y empieza a dar básicos y como le pongo una buena pared está en la mierda ganamos tío gg vámonos jajajaja partidaza tío, partidaza ha estado muy bien la partida, espero que os haya gustado la verdad es que ha estado bien, ha estado bien ahí victoria después de la derrota que tuve antes, que he hecho una partida ahí pfff y vamos a ganar y... nos terminaron ganando como me dolió esa partida pero bueno, esta ha estado muy bien, así que nada, esta la subirais al canal gracias